Muy buenas tardes, estamos en un nuevo programa con una invitada muy especial. La verdad que da gusto invitar a Fabiana a nuestro programa. Muy buenas tardes. Hola, gracias Evelyn. Gracias por invitarme. ¿Por qué postergaste tanto tiempo esta carrera tan linda y cómo te diste cuenta que era esta carrera? Bueno, en realidad pasé por diferentes procesos. Yo cuando era joven comencé una carrera que se llama, bueno, psicología, que bueno, muchas la conocen, y psicopedagogía. Bueno, después dejé y bueno, comencé a trabajar, no acá en Rosario, sino en Ushuaia. Trabajé muchos años, me aboqué a lo que es la carrera hotelera. Y bueno, contame ese tema de hotelera a locutora. Sí, en realidad, bueno, mi primer puesto de trabajo en hotelería fue recepción, o sea que estaba en contacto, comunicación con la gente. Era una época, la época de Menem, donde, bueno, había mucha afluencia de turismo, mucha afluencia de turismo extranjero. Entonces, bueno, trabajé en hoteles muy grandes. El primero, el primer hotel donde estuve no era tan grande, pero el último, donde fueron mis últimos seis años, era muy grande. Traía, o sea, hacían enganches, como te podría explicar. Venían la gente del buque, todos los turismos del buque, hacía dos noches en Ushuaia, y después partía en un charter hacia su país de origen. O sea que teníamos constantemente gente extranjera visitándonos. Conociste un montón de gente. Contame de alguien que, alguien lindo, ¿verdad? No sé, alguien que a mí me marcó mucho fue, bueno, le di la mano a Ricardo Alfonsín. Sí, para mí fue un día muy especial. Bueno, yo estaba embarazada, teníamos la visita, recibíamos a gente de protocolo de Tierra del Fuego y nos daba indicaciones. Bueno, también nos capacitaba mucho la provincia para este tipo de eventos, porque, bueno, eran eventos específicos. Pero en cuanto a turismo, lo que yo te puedo contar es que, bueno, después de recepción fui como ascendiendo, me fueron promocionando, y terminé ocupando un lugar, como te podría decir, como de comunicadora, pero yo no me daba cuenta. Claro, en ese momento ya te estabas formando para llegar acá, digamos. Sí, más o menos. Podría decir que sí, que fue la primer semillita, algo que empezó a funcionar en mí. La jefa mía, bueno, me vio, me dijo, sos vos, empecé a hacerlo, vos podés. Entonces trabajamos en diferentes departamentos. Para la gente que no conoce, la hotelería, bueno, trabaja, bueno, lo que es el cocina, recepción, mucama, bueno, el restaurante, ¿no? Entonces yo era la encargada de comunicarle a todos los departamentos qué pasaba en el hotel, el lunes quién venía y hasta cuándo se iba la gente. Entonces la persona que nos visitaba o el grupo de gente que nos visitaba, depende del país, tenía que estar, darse a conocer. Los empleados tenían que saber de qué nacionalidad, qué iban a comer, especialmente en el restaurante, qué menú. O sea que de tus compañeros también aprendiste mucho. Sí, éramos, todos hablaban diferentes idiomas, teníamos una recepción donde hablaban, bueno, hablaban chino, japonés, inglés, francés, finlandés. Bueno, yo no me acuerdo, pero éramos 12 trabajando en recepción y bueno, yo en el último puesto era la que comunicaba a cada departamento, como te lo dije antes. Una ensalada de idiomas. Sí, sí, pero fue muy lindo porque trabajé, o sea, siempre trabajé en equipo, nunca trabajé sola y se hacía una reunión semanal con todos los departamentos y bueno, como yo estaba en la parte de comunicación y bueno, mi comunicación era por escrita, yo ponía un papel en cada sector, ya sea en la cocina, había lavandería, que no te lo mencioné anteriormente, estaba en el restaurante, estaba recepción. Así que bueno, en todos esos ámbitos yo trataba de comunicar, pero siempre, ¿cómo te podría decir?, motivar. Siempre dejaba una frase, siempre trataba de llevarme bien con el grupo y que poder ser una buena referente. No solamente imponer, decir, bueno, este grupo entra y sale tal día, sino también poder saber y los motivaba que aprendieran idiomas, porque también trabajábamos. Esa motivación también, la referencia también va a la familia, ¿cómo se toma la familia? El tema de mamá se va a estudiar locución y algún día también trabajar, por supuesto. Y en mi casa sí, también soy así, tengo una cartelera en la cocina, como un atril chiquitito y bueno, y así los motivo a mis hijos. Cuando a mí me preguntan cuál es mi ocupación, no me gusta decir ama de casa, porque soy más que ama de casa. Por supuesto, uno se va formando a medida que va estudiando o que va aprendiendo cosas. Sí, sí, es verdad. Yo la verdad que soy una privilegiada, soy el resultado de mucha gente que me ha mentoreado, me he dejado mentorear, me han marcado errores, he tenido muchos errores, pero la verdad que trabajé 10 años con gente muy capacitada y la verdad que estoy agradecida por eso, estoy muy agradecida a Dios por eso. Bueno, te agradezco mucho por estar en esta entrevista. Bueno, muchas gracias Evelyn por invitarme, espero que bueno, haya, aparte de dicho todo lo que... Y le agradezco mucho a los televidentes por estar del otro lado con esta gran entrevistada que nos dejó con mucho que pensar, con mucho que decir y con mucho que aprender. Siempre hay más tiempo para estudiar y para ser un gran profesional. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en el momento, por este momento estoy trabajando en un programa radial en LT8 que se llama Jaque Mate, lo empezamos hace aproximadamente un mes con un profesor de la facultad que me había dado en periodismo y bueno, me incluyó en esta propuesta que estamos llevando a cabo todos los días de 10 a 12. Es un programa de entretenimiento donde estoy en la parte de producción y a veces también hago micrófono, me dedico a lo que es el deporte porque eso también me gusta mucho. Y también hago el pasando revistas, espectáculos, bueno, variando, depende lo que haya o también estrenos de cine. Es un programa de entretenimiento, pero también es bastante político, tiene ambas cosas. Sabemos, bueno, que te gusta mucho el deporte. ¿Cómo uniste estas dos pasiones del periodismo y el deporte? ¿De dónde salió? Bueno, ustedes se van a reír cuando yo diga de dónde surgió mi pasión para estudiar periodismo, pero surgió, yo soy muy fanática de Central, cuando Central se fue a la B, ahí fue cuando decidí estudiar periodismo porque era una cosa que me levantaba pensando en fútbol y me acostaba pensando en fútbol, me metía en los portales de Central, quería opinar y era como todo el tiempo, quería tener una participación activa mostrando que era hincha canalla y bueno, después fue una decisión ver si estudiaba periodismo deportivo o periodismo integral. Me decidí por periodismo integral porque siento que es más abarcativo y tienes más elementos que pueden ayudarme a formarme en mi totalidad. Así que bueno, decidí ir incursionar por el periodismo integral, pero asimismo siempre que trabajo en algún programa de radio elijo hacer la sección deportes como para complementar también esa parte que me gusta tanto, que es el periodismo deportivo. Claro, y cómo es ser mujer hoy en los medios de comunicación, sobre todo en la parte de deportes que sabemos que fue históricamente relegada la oposición, o sea, recién cuando surgió la ley de medios se exigió que haya un mínimo de locutoras femeninas participando en los programas. Vos, cómo te sentís siendo parte de este tipo de periodismo? Bueno, mira, no es muy fácil ser mujer y hablar de deportes porque llega un chico que también se formó como vos y que por ahí tiene un vocabulario más específico de lo que es el periodismo deportivo y bueno, se nota la diferencia, yo eso lo admito. Pero bueno, siempre que tengo el espacio para poder hablar de deportes lo hago. Si hay otra persona que hace ese rol, lo respeto y hago otro rol yo. No es que estoy abocada solo a ese rol. Por ejemplo, hace dos años yo trabajé en Radio Belgrano y allí era movilera. Y tenía mi rol, era movilera y no hacía otra cosa más que ser movilera. Y estaba el chico que hablaba de deportes que lo hacía muy bien y cada tanto yo acotaba algunas cosas pero dejaba su espacio y lo respetaba como se lo merecía porque él también era periodista deportivo y lo sabía ejercer muy bien. Entonces vos sentís que te dejan el lugar. Sí, tal cual. Gracias a Dios en los espacios donde trabajé la mayoría fue con hombres. Y vos decís, ¿y cómo te sentías? Era la única mujer entre tantos hombres. Bueno, me tocaron grupos que por suerte, no hay que decir por suerte pero hay que decirlo, me han respetado mucho y eso no es fácil encontrar grupos así. Hoy en día vivimos con un machismo extremo y donde el rol de la mujer se minimiza a un punto que no tenemos ni voz ni voto. Bueno, a mí en estos grupos que me han tocado, por suerte me han tratado muy bien y me han respetado y obviamente yo hacía que me respeten. ¿Y en la cancha cómo ves el papel de la mujer ahí? ¿Cómo te tratan? ¿Cómo te sentís? Bueno, la cancha, mirá, por ahí hay un estereotipo que se cree que solo hombres van a la cancha. No, en la cancha cada vez van más mujeres. Cada vez van más mujeres y vos mirás a tu alrededor y hay nenas de 8 años hasta mujeres de 60. Tenés una variedad de edad increíble y bueno, esto fue producto de que el fútbol cada vez ha llegado a más público y la mujer ha tomado un rol fundamental en el fútbol. Cada vez más mujeres les gusta el fútbol y esto tiene algo que ver. Vos vas a la cancha y ves muchas mujeres y bueno, yo creo que tiene que ver con eso. Bueno, también sabemos que competiste en gimnasia artística muchos años. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Puedes contarme un poquito también cómo empezaste, si seguís? Sí, yo comencé a los 5 años a entrenar gimnasia deportiva, desde que era mini. Después, bueno, me federé a los 9 años y bueno, comenzamos a entrenar en la Federación Santa Fecina de Gimnasia y bueno, allí es cuando empecé a competir, ya era a nivel provincial y después pasamos a nivel nacional. Y bueno, nunca obtuve grandes resultados, pero bueno, eso no me llevó a abandonar el deporte. Sí, tuve un impasse de 4 años cuando fui adolescente, cerca de los 14, 15. Que ahí, bueno, me agarró como todo adolescente esto de abandonar el deporte, no querer ir a entrenar y dedicarme a otras cosas. Pero bueno, después, a los 16 años, decidí volver al deporte y continué hasta el año pasado, que bueno, estuve en el Nacional de Gimnasia Deportiva, que se hizo en Rosario y quedé cuarta a nivel provincial y fue mi retiro, porque ya comenzaba a estudiar locución este año, también la licenciatura en periodismo y bueno, tuve esa necesidad de abandonar alguna de mis actividades porque no iba a poder continuar y darle importancia a todo por igual. Así que bueno, estoy muy contenta en ese sentido. Bien, y bueno, como dijimos antes, vos transitaste por TEA para estudiar periodismo deportivo y ahora en el ICET 18. Y bueno, habiendo transitado estas dos instituciones, tanto pública como privada, ¿qué opinas del conflicto que está pasando ahora en cuanto a la educación pública? Bueno, yo creo que tanto ANSAFE como SADOP, por ejemplo, luchan por los mismos derechos y bueno, en el caso de la educación pública y la educación privada, todos tenemos la misma bandera y es luchar por, todos por lo mismo. Entonces yo creo que si tengo que hacer una diferenciación entre ambas instituciones, es que ambas quieren lo mismo para sus alumnos, ¿no es cierto? Que progresen. Yo no creo que ni TEA ni el ICET 18 no quieran tener alumnos que puedan progresar, que estén en medios, bueno, en el caso de locución. Todos quieren lo mejor para sus alumnos y ser reconocidos gracias a esos alumnos que han estudiado acá y que en un futuro puedan hacer un papel explosivo en algún medio de comunicación. Bueno, muy bien. Te agradecemos por haber pasado por acá y bueno, los esperamos en el próximo programa de Instagram. ¡Gracias!